Estamos aquí con DJ Phil creando una nueva propuesta con la locura de DJ Phil haciendo algo completamente nuevo o es un mambo, un electro mambo le diríamos, le llamaríamos creo yo porque es la primera vez que oigo algo así espero que les guste, eso les vamos a dar una muestra de lo que pueda ser, probablemente un featuring con Yonet La Voz no se sabe todavía, esto lo comenzamos hace 15 minutos y veamos que les parece esto al rato, indio, vaya me la pasaría contigo bailando esta noche me la pasaría contigo bailando esta noche me la pasaría contigo bailando esta noche me la pasaría rompiendo los esquemas, hablándote en dialecto, indecándote en poemas haciendo que te vengas, alineándote el sistema, matándote lo simple para inventar un nuevo emblema y lo ponemos un poco más sencillo y síguese moviendo para que se le quita el frío esta es acción niña que ha pensado los aburridos se me van haciendo a un lado me la pasaría contigo bailando esta noche me la pasaría contigo bailando cada vez ent able me la pasaría corrile